El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha mantenido una reunión de trabajo con la ministra de Fomento, Ana Pastor, donde han acordado incrementar el esfuerzo inversor en lo que a infraestructura ferroviaria se refiere. El año 2015 va a ser un año histórico, va a ser un año excepcionalmente bueno porque se va a culminar la llegada del AVE no solamente a las dos capitales de provincia que ya lo tienen, sino a seis capitales de Castilla y León, más Salamanca. También han avanzado en infraestructura viaria. El Gobierno va a destinar una partida presupuestaria para la Autovía del Duero. En la única villa del libro de nuestro país, Urueña, en Valladolid, Herrera ha acompañado a Soraya Saenz de Santa María, vicepresidenta del Gobierno, en la inauguración del patio del norte de Castilla en el centro Elea, una visita que han aprovechado para conocer las librerías y ayuntamiento de esta bonita localidad amurallada. Castilla y León cuenta con la primera fábrica que combina una trigeneración de energía con el uso de biomasa y tecnología fotovoltaica, que abastecerá de vapor, agua caliente, fría y electricidad, a la fábrica de L'Oreal, situada en el polígono de Villalonquejar, Burgos. Una central inaugurada por el presidente que constituye una apuesta con grandes beneficios para la comunidad. La biomasa es una apuesta por y para el futuro, con beneficios para nosotros energéticos, medioambientales y con un carácter estratégico para Castilla y León. También ha asistido a la celebración de la gala del 160 aniversario del norte de Castilla, donde ha querido felicitar al decano de la prensa española. Lo que yo le deseo al norte es que ayude a proyectar los valores de esta tierra que amamos, en la que vivimos y en la que moriremos, que es Castilla y León, para que desde el cuidado de lo más próximo y de lo más local, seamos siempre ejemplo de universalidad. El Teatro Calderón de Valladolid acogió el acto donde se entregaron los premios siglos XIX, XX y XXI. A la bodega Vega Sicilia, a la factoría Renault y a la fundación Atapuerca, respectivamente. La soprano vasca Ainhoa Arteta fue la encargada de poner punto y final a esta efeméride. Entre los asuntos acordados en el Consejo de Gobierno, destacar la aprobación del Plan Estratégico de Turismo 2014-2018, que persigue mejorar y consolidar la posición competitiva de la comunidad, además de afrontar cinco grandes objetivos. Fortalecer el tejido empresarial turístico de Castilla y León, avanzar en la profesionalización de los recursos humanos, rentabilizar las infraestructuras turísticas de Castilla y León para crear una oferta turística competitiva, potenciar la competitividad del sector turístico Castillano y León, a través de algo tan importante como es la innovación y la calidad, y fortalecer, por lo tanto, la presencia de Castilla y León en los mercados turísticos, a través de la promoción de la comercialización, pero con especial incidencia en la internacionalización de nuestra oferta. Y tras varios meses de debate y alegaciones, la Junta de Castilla y León ha aprobado el decreto ley por el que se declaran las áreas funcionales estables de la comunidad. ¡Gracias!